Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. A la marcel, a los devolvos del templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose a él, le enseñaba. Los escribas, los fariseos, le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio de tu león. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en su gran reto del templo. Tal vez le podes ir a mandarse a llegar a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaba esto para comprometerlo y así poder acusar. Jesús, inclinándose, escribía el monte de dos en el suelo. Como insistían el preguntante, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que adquire la primera piedra. A inclinándose otra vez, siguió escribiendo. En los árboles, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha ordenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te mandé. Anda, y el adelante no te desmadre. Palabra de Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Gracias. 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 Amén. Si tenéis la tentación en esos ratos que todos tenemos tan bueno de dedicarnos a experienciar y a criticar a los demás, si algún día tenéis esa tentación, hacedme un favor, acudad del texto que acabamos de proponer. ¿Vale? Si el Señor, si el Señor es capaz de mirar el corazón de cada uno de nosotros, si el Señor que los conoce porque los ha hecho no es capaz de judiar ni de condenar, ¿quiénes somos nosotros que no estamos en el corazón ni en la mente ni en las circunstancias de nadie? ¿Para judiar, para condenar o para criticar a los demás? Pero es que, si a pesar de todo eso, todavía seguir con la tentación de judiar, de murmurar o de criticar contra otros, el Señor también hoy, en esa parte del Evangelio, nos va a dar la puerta y nos dice Antes de hacerlo, mírate a ti mismo, mira a tu corazón y mira a tu vida. ¿Qué suerte has tenido tú que no has tenido esa fuerza a la que vas a criticar? Que a este era un pillado y a lo mejor a tu nombre. Pero lo mismo, tu pecado, tu delito, es mucho más criticable y mucho más culpable que el que tú estás intentando jugar en este momento. Así que yo os digo, si algún día os encontráis con esos diez minutos para criticar que todos tenemos, y luego, acordamos, acudamos, 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 acudamos. Y, bueno, un gran evangelio animal tiene una primera parte muy bonita, porque, mirá, es verdad, el templo es un lugar de gracia. Es verdad que todos nosotros nos reunimos como comunidad para orar, pero para orar al Dios en el que creemos, que es un Dios que nos da la vida y a la vida luchada. Un Dios que se nos hace hombre para que nosotros y los hombres seamos capaces de relojar. Y por eso el Señor hoy nos muestra una imagen muy bonita. Está en el templo predical, está en el templo raro, pero por la tarde se va a orar al monte de los olivos. Se ve y está en el monte de los olivos, es muy bonito porque en el monte de los olivos se ve el templo de los olivos. Desde el templo de los olivos se ve el monte de los olivos a lo lejos. Pero para pasar de uno a otro tienes que pasar por todas las navales de Jerusalén, tienes que pasar por las zonas de la tierra de Jerusalén, tienes que pasar por los cementerios de Jerusalén para llegar de uno a otro. Es decir, te tienes que topar con la vida para ir de un lugar a otro lugar. Y curiosamente el Señor hoy, que nos está invitando sin duda ninguna a acercarnos a Él desde la oración y desde el amor, nos está recordando algo importante, que a nuestra oración le tenemos que poner vida, a nuestra oración le tenemos que poner rostro, a nuestra oración le tenemos que poner situaciones existenciales, porque si no, es una oración vacía que no llega a ninguna parte. Es la primera parte del Evangelio que es benediosa. Y luego, San Pablo, en el texto que hemos propuesto a la vez esta tarde, que es muy bonito también, nos recuerda también algo muy importante. Y es que ciertamente todos somos hijos de nuestra historia, ¿verdad? ¿Qué cosa de nuestra historia? Porque ciertamente no podremos arreglar nunca lo que haya pasado. Esas son las que tenemos que poner en la misericordia de Dios. Que hay parte de nuestra historia que seguramente podremos arreglar y esta vez tendremos que dar una solución. Pero lo que no podemos hacer nunca es quedarnos anclados en nuestro pasado. Lo que no podemos hacer nunca es dejar que nuestro pasado es de tanto en nosotros que no podamos caminar. Dios lo hace todo de nuevo cada día. Dios es un Padre de misericordia, que tiene un proyecto de salvación para cada uno de nosotros. Nos recordábamos la semana pasada con el Evangelio del Padre de la misericordia, del Hijo Pródigo, ¿verdad? Y nos invita a que, pues, a caminar cada día al encuentro de Dios en las circunstancias que nos ha tocado vivir en el momento histórico, en el que estamos con la gente que nos rodea y desde la realidad que tenemos. Pero cada uno, como dirá San Pablo, recorriendo la meta. Es preciosa la expresión de San Pablo. Todo lo considero percibida en aquel que me conforta. ¿Qué experiencia tendría que tener San Pablo de Dios para poder re-realizar toda la realidad de todos los buenos, de todos los bellos, que nos puede pasar cada día en área al encuentro con el Señor? Y la invitación que nos ha tirado cada uno de nosotros es que veamos ese encuentro y la razón que da San Pablo es vivir en esperanza. Esa realidad que tantas veces perdemos, ¿verdad? Que tantas otras veces confundimos con una alegría chavacana, pero que realmente ni es una cosa ni está donde muchas veces la buscamos. Es sentirnos y encontrarnos con el amor de Dios que todos los que nos llaman, nos llaman, perdón, a vivirnos desde ese amor, que nos llama a compartirnos con nuestros hermanos y que nos parte desde la realidad de transformar el mundo que nos ha tocado vivir. Porque cada uno de nosotros nos encontramos con ese Dios de la vida. Que cada uno de nosotros tengamos ese corazón dispuesto al encuentro con Dios y al encuentro con los hermanos. Que cuando en ese camino tropecemos, que nunca se nos permite que Dios está para levantarnos. Porque aquel que tropezó muchas veces en su naturaleza humana, nos enseñó cómo superar la postración y el abatimiento. Y que todo dentro nos lleve siempre a mirar contra los monedos de otro, a ponernos siempre en el lugar de otro. Y a nunca enaliquiar a alguien que tenemos enfrente. Porque nuestra vida no es solida, no es trato de los estados, no es solo de la soledad. Y no sabemos que lo motivó, que lo motivó, bueno.